La Fundación Biodiversidad es una fundación pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene como fin último la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural, siempre con la visión de servir de nexo entre las políticas ambientales del Ministerio y la sociedad, trabajando principalmente en la generación de empleo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de entregar la segunda edición de los premios, que son bienales, y hemos dado unos premios a cinco diferentes iniciativas empresariales, en dos categorías diferentes, la categoría Emprende en Verde, para empresas de menos de tres años, y la categoría Crece y Consolídate en Verde, para empresas que tenían ya más de tres años, y también hemos dado un acceso a la conservación de la biodiversidad. Teníamos sobre todo el objetivo de identificar las mejores propuestas en el panorama del emprendimiento, y que además en este emprendimiento fuera en el ámbito del medio ambiente. Hemos dado a iniciativas de gestión forestal sostenible, a la mejora de la movilidad, a las energías renovables, a la lucha contra los tóxicos a través de los cosméticos. Hemos generado una serie de premios muy amplios para poder demostrar que las empresas españolas tienen una gran capacidad en el emprendimiento y en el emprendimiento verde. Les hemos dado sobre todo formación para la búsqueda de inversión. Han estado trabajando con dos grandes escuelas de negocio, y no solo a estos cinco emprendedores, sino a los 35 pre-finalistas. Se les ha dado formación en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, y consideramos que desde la fase inicial en la que empezaron a ser pre-finalistas hasta el final, han podido aumentar su bagaje en el conocimiento sobre el emprendimiento. España y los españoles yo creo que tenemos muchísimas ideas. Lo que nos hace falta es tener el escaparate adecuado y el empuje adecuado para la generación y la consolidación de estas empresas. Creo que estamos perfectamente cualificados como para generar un tejido empresarial muy potente en el ámbito del emprendimiento verde. Gracias por ver el video.